Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este su espacio de Católiquillos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy quiero hacer una especie de recopilación de algunos padres de la iglesia que más me llaman la atención. Por su testimonio, por su santidad, por el aporte que han hecho en la vida de la iglesia. Ciertamente los padres de la iglesia son importantes porque van fundamentando esas enseñanzas y esos conocimientos básicos y claves para el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra fe. Uno de sus padres de la iglesia del siglo I es San Ignacio, obispo de Antioquía. Él fue discípulo de San Juan y de San Pablo. Fue también constituido obispo en la ciudad de Antioquía por el apóstol San Pedro. Es importante conocer la vida de este gran santo, pues su martirio, su testimonio y sobre todo sus cartas. Él estaba en el área de Siria y fue trasladado desde ahí hasta Roma, donde finalmente llega el momento del martirio. En ese transcurso pues va escribiendo un montón de cartas. Y en esas cartas pues nos van a hablar de importancia tan relevante, de conocimientos tan relevantes, que es importante que nosotros lo conozcamos. Por eso es tan importante conocer, amar, saborear la historia de nuestra fe. San Ignacio de Antioquía es uno de los primeros cristianos y escritores cristianos que habla que la iglesia ya no solamente está ubicada en Oriente o en algunas partes de Occidente, sino que el cristianismo abarca todo. Y esa concepción de todo, es decir, de universalidad, hace que la iglesia sea católica. Porque la palabra católica es una terminología que en griego significa universal. Cuando hablamos que la iglesia es católica, hablamos que es universal. Y San Ignacio, obispo de Antioquía, este cristiano del siglo I, nos dice que la iglesia ya no está solamente en Oriente y tampoco en Occidente, sino en todo el mundo. Está destinada para que esté en todo el mundo. Es universal, es católica. Él es uno de los primeros que habla de que María tuvo un parto virginal, el parto virginal de María. Él nos dice lo siguiente. Y al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María, su parto virginal y también la muerte del Señor. Este santo, además, nos dice que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, es parte de la tradición apostólica definir que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Muchas veces, algunas denominaciones protestantes dicen que la iglesia divinizó a Jesús después del concilio de Nicea, y lo cual no es cierto. Como él, hay un montón de escritos y un montón de escritores cristianos del siglo I, II, III, que hablan que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Ignacio habla unos poemas deliciosos, fantásticos, acerca de la eucaristía. Y él dice lo siguiente. No hayo placer en la comida de corrupción ni en los deleites del presente. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, de la semilla de David. Su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Él nos dice además, reuníos en una sola fe y en Jesucristo, rompiendo un solo pan, que es medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir por siempre en Jesucristo. Él nos habla además de lo importante que es la unidad de la iglesia el día domingo para celebrar este gran acontecimiento que llamamos la misa. Él dice lo siguiente. Los que vivían según el orden de las cosas antiguas han pasado a la nueva esperanza, ya no observando el sábado, sino el día del Señor, el domingo, en el cual nuestra vida es bendecida por él y por su muerte. Vemos como San Ignacio habla de lo importante que el día del culto, el día de la celebración por excelencia, el día del Señor es el domingo. Él mismo habla que la iglesia es una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas y quien se separa de ella, se separa también de Dios. Él lo aclara en su carta a los de Filadelfia. Habla que la iglesia debe permanecer siempre unida y lo hace hincapié en su mensaje a los talianos y a la gente de Filadelfia también. Habla que la iglesia es santa, inspirada por ese Dios que es santo. Como les decía, habla que la iglesia es católica y habla que la iglesia es infalible. Además, describe que la iglesia tiene jerarquía. Hay un texto muy bonito donde dice que el obispo, junto con los presbíteros y los diáconos y todo el pueblo, son como una lira, que era un instrumento musical, y que al sonar todas juntas, hacen un coro armonioso junto con el obispo. Además, él dice lo siguiente, así como donde está el obispo está el pueblo, de la misma manera está Jesucristo ligado, punto, unido a la iglesia católica. Y vamos a ver muchas cosas importantes como la castidad, habla sobre el matrimonio sacramental, habla sobre la virginidad, habla sobre la virtud del martirio también, como un medio para testimoniar nuestra fe y nuestro amor a Jesús. Él muere en Roma, devorado por los leones, y pues se han hecho muchas iconografías. Conozcamos más la vida de este santo, de este padre de la iglesia, y profundicemos más en la historia de los primeros cristianos. Si te gustó este video, regálale un like, suscríbete por aquí, y pues nos vemos en un nuevo video. Paz y día. Chao, chao.